Va a entrar Kugad. Se ubicó Ghosty. Va a entrar Nevas. Corre con su color y gorra blanca. Lo va a hacer bola 8. Salto del Guaso. Lord Daddy. Se acercan para entrar a Xcares Plus. Carry Me. Crimson Storm. Preparándose. Partieron Ghosty la delantera. Corta distancia bola 8. Y más abierto lo viene haciendo Crimson Storm. Kugad por el lado interior. Va pasando al primer lugar. Segundo Crimson Storm por fuera. Tercero Nevas. Cuarto Salto del Guaso. Quinto bola 8. Curva en los 900. Sexta la Tatamoro. Séptimo quedó Ghosty. Xcares Plus. Noveno Gran Borán. Girando la curva. Último Lord Daddy. Están en tierra derecha. En la delantera Kugad por los palos. Segundo Crimson Storm. Tercero por fuera Nevas. Cuarto Salto del Guaso. A cuatro cuerpos. Quita la Tatamoro. Sexto Carry Me. Séptimo bola 8. Está Ghosty. Ya pasaron los 400. Sigue la delantera Kugad. En el segundo por fuera Nevas. Tercero Crimson Storm. Cuarta la Tatamoro. Quinto se ubica Carry Me. Van a enfrentar los últimos 200. Con Kugad en el primer lugar. Segundo Nevas. Este a corta distancia. Nevas alcanzando dos casi iguales. Tercero se ubica Lord Daddy por los palos. A tres cuerpos. Kugad mantiene la ventaja sobre Nevas. Este sigue tratando de igualarlo en los últimos metros. Sigue la delantera Kugad. Mantiene pescueso de ventaja. Gana Kugad. Segundo Nevas. El tercero Lord Daddy tardíamente. Cuarto le viene Carry Me con la Tatamoro. Después viene Gran Borán. Xcares Plus. Ghosty. Salto del Guaso. Bola 8. Y Crimson Storm. Salto del Guaso. Dúo décima carrera. Primero el cuatro Kugad. Segundo el siete Nevak. Tercero el ocho Lord Daddy. Cuarto el nueve la Tatamoro. Quinto el cinco Carry Me. Ganada por cabeza. El tercero un cuerpo. El cuarto dos cuerpos. El tiempo un minuto ocho segundos. Dos ochenta y nueve centésimas. Preparándose. Partieron. Ghosty en la delantera. Corta distancia. Bola 8. Y más abierto lo viene haciendo Crimson Storm. Kugad por el lado interior. Va pasando al primer lugar. Segundo Crimson Storm por fuera. Tercero Nevak. Cuarto salto del Guaso. Quinto bola 8. Curva en los novecientos. Sexta la Tatamoro. Séptimo quedó Ghosty. Taiscar Plus. Noveno Gran Borán. Girando la curva. Último Lord Daddy. Están en tierra derecha. En la delantera. Kugad por los palos. Segundo Crimson Storm. Tercero por fuera. Nevak. Cuarto salto del Guaso. Cuatro cuerpos. Quinta la Tatamoro. Sexto Carry Me. Séptimo bola 8. Está Ghosty. Ya pasaron los cuatrocientos. Sigue la delantera. Kugad. En el segundo por fuera. Nevak. Tercero Crimson Storm. Cuarta la Tatamoro. Quinto se ubica Carry Me. Van a enfrentar los últimos doscientos. Con Kugad en el primer lugar. Segundo Nevak. Este a corta distancia. Nevak alcanzando dos casi iguales. Tercero se ubica Lord Daddy por los palos a tres cuerpos. Kugad mantiene la ventaja sobre Nevak. Este sigue tratando de igualarlo en los últimos metros. Sigue la delantera. Kugad. Mantiene el pescozo de ventaja. Gana Kugad. Segundo Nevak. El tercero Lord Daddy tardíamente. Cuarto le viene Carry Me con la Tatamoro. Después viene Gran Borán. Xcares Plus. Ghosty. Salto del Guasso. Bola 8. Y Crimson Storm.